La ciudad estaba muy blanca Los tejados y las plantas cambiaron su natural color Por un blanco muy bonito Un blanco de nieve caído esta noche Todo es blanco y silencioso Todo es bello y tan hermoso Que canto lleno de gozo Pues llegó la Navidad Pues llegó la Navidad Pero yo estoy solo aquí Y no sé cómo aguantaré Estas fiestas tan tristes Cuando estás solo Y no tienes a nadie Y te encuentras hundido En la soledad Buscaré quizá Encuentre alguien en la misma situación que yo Y hablaremos y probaremos Ser felices las horas terribles De la desolación Si hoy me desperté La ciudad está muy blanca Los tejados y las plantas Cambiaron su natural color Por blanco, blanco de nieve Que cayó esta noche Que cayó esta noche Que cayó esta noche Para dibujar la Navidad Pero estoy solo Y solo creo Que una vez más voy a pasar Esta noche De la Navidad Bueno, un placer Pero ahora Pero que me desperté Respuesta